Muy buenas a todos y a todas. Hoy es domingo, 14 de agosto. Estoy aquí en el monasterio de Vico. Está la ermita de la Virgen de Vico, la que ha entrado al monasterio desde la parte del río. La Virgen de Vico está en Armedo, La Rioja, que es la ciudad del Calzado, que está a 16-17 kilómetros de Calagora. Y nada, que imagino que os seguís preguntando cómo va todo, supongo. Digo yo, no sé. ¿Cómo va todo? Bueno, pues la cosa va lenta. Es más difícil cerrar un negocio que ponerlo. Tienes que cerrar muchas cosas, pagar muchas cosas, saldar muchas cosas. Sobre todo está siendo duro emocionalmente, porque aunque todo se ha dado muy rodado, gracias a Dios se ha dado todo muy rodado, pues sí que he podido vender las estanterías, aunque se han llevado la grande que tenía siempre atrás. Se van a llevar las otras el domingo, 21, he vendido las máquinas y tal. No las he vendido como yo hubiera querido, pero también daos cuenta que hay una especie de prisa, pues es todo lo que hay. Me estoy despidiendo de muchísima gente, porque ya se van de vacaciones y ya cuando vuelvan no estoy. Me estoy despidiendo de muchos comerciales. Está siendo muy, muy emocionante, muy, muy, muy. Hay un silencio aquí absoluto, ¿no? Está siendo muy emocionante. A la par que me da mucha pena, porque han sido muchos años, pero me voy con la cabeza muy alta. Tengo una clientela que es alucinante, alucinante. Es que no sabía decir, es la clientela que tengo. Los consejos tan buenos que me dan, los ánimos tan buenos que me dan. Como muchas me han buscado ofertas de trabajo. Tengo que ir a varios sitios cuando ya terminé de hacer todo el papeleo. Menos mal que las fiestas eran mis días de descanso. Siempre cerraba el 25 de agosto al 31, que eran las fiestas del pueblo. Pero bueno, me han dado posibilidad de encontrar varios trabajos en fábrica y en supermercados, o sea, que estoy deseando. Me han regalado unas vacaciones un fin de semana en el Valnerío de Arnedío, que está a 10 kilómetros de aquí. Y si baja gente, ¿qué baje? ¿Qué quieres que haga? Es un balneario, es un hotel de cuatro estrellas con balneario, para relajarnos. Vamos mi madre y yo, nos han regalado boletos de lotería, me han regalado de todo. O sea, no sé, no sé ellas como tú, sube para arriba, que va a seguir hablando. Supongo que en todos estos años en los que he estado con cara al público, al final son casi 21 años en total. Hola, buenas tardes. Son casi 21 años en total, entre lo que estuve como anterior jefe y lo que estuve yo de autónoma. Lo cual supongo que igual no sabía llevar un negocio como si tenía que llevar un negocio, pero sí que di lo mejor de mí y que sé, bueno, ahora sé, que he ayudado a muchas personas, ¿no? Y había un lazo de unión muy fuerte en el que quizás yo he sido una especie de psicólogo para esas personas. Y quizás la misión en mi vida era esa, ¿no? Cuando me quedé con el negocio, no lo sé. Es todo muy, muy bonito. Es todo muy... Está siendo muy... Es que me emociono muchas veces. Triste porque dejas una etapa. Además, yo lo digo, estoy muy ilusionada con que viene una nueva etapa, ¿no? A partir de septiembre empieza... Siempre para mí septiembre era un comienzo de año nuevo. Yo tenía dos al año, ¿no? El que se empieza el 1 de enero y el que se empieza en septiembre. Era como volver a retomar todo, ¿no? No es como vuelve toda la normalidad al cole. Es como la vuelta de vacaciones de todo el mundo. Es el nuevo empezar de año. Solo que ahora es empezar de año y empezar de vida. Entonces, pues es que me han pasado cosas maravillosas. Es lo que os digo. Vino una chica y me dijo, mira, yo te puedo meter en una empresa porque yo soy la que contrata. Llámame en septiembre y hablamos porque tengo que meter gente en una empresa. Es una empresa que está en un pueblo a 4 kilómetros de Galahorra. Tengo una amiga que me ha ofrecido entrar en su supermercado. Que es un supermercado que están abriendo muchos últimamente. Que está en un pueblo a 8 kilómetros de Galahorra, pero con intención de abrir en Galahorra. Tengo otra amiga que trabaja en un supermercado en otro pueblo cerca de Galahorra. Es que alrededor de Galahorra casi más trabajo que en Galahorra en sí. Que también me ofrece ya su supermercado, más los que hay en Galahorra, porque podía echar también los de Galahorra, más fábricas. O sea, se me está haciendo un mundo. Y bueno, yo ahora, pues obviamente, primero que tengo muchas ganas de trabajar y quiero trabajar, ¿no? Y segundo, pues que igual me decanto por fábrica. Voy a probar fábrica porque sí que es verdad que cara al público me encanta. Pero bueno, la fábrica te ofrece la oportunidad de tener fines de semana libres. Te ofrece la oportunidad de tener navidades libres, puentes, semana santa. O sea, no sé, ya que tengo que ponerme a buscar algo, que ya lo que me gustaba, pues por desgracia tengo que dejar de hacer. Pues ya que tengo que empezar de nuevo, espero tener suerte. Me da igual un sitio que otro, no me voy a poner exquisita, pero si puedo elegir. Y si me dé a dar la oportunidad de elegir, pues igual probamos en fábrica y a ver qué tal, ¿no? Eso de tener un horario y no estar mil horas ahí metida. No lo sé, todo lo que hice lo hice porque pensaba que podía y porque me gustaba mucho y porque no me importó esforzarme. Es que oigo ruido y en este silicio del absoluto impacta, ¿no? Yo hice siempre lo mejor que pude, lo intenté todas las veces, aún sabiendo que quizá me podía equivocar. Lo intenté muchas veces porque me apasionaba mi trabajo y como dice mi hermano, fracasa el que lo intenta, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos el que fracases es algo bueno en sí, ¿no? Y tal, no sé, ya os digo que me voy con la cabeza bien alta, que hay muchas cosas que solucionan, pero poco a poco se están dando. Sí que es verdad que yo recobré una fe que tenía perdida. Yo con esto no quiero decir que estéis a favor o en contra de la religión ni no. Cada uno es cada uno, en su casa es cada uno, cada uno tiene sus ideas. Tanto en religión como en política no me meto, yo simplemente os digo mi parte, ¿no? Y ya sabéis que yo estaba practicando meditación, nos dije que primero era yo y que el universo había que confiar. Eso me hizo recuperar mucho una fe perdida y yo os dije que muchas veces que yo pertenecía a grupos de la iglesia, que aparte de ellos, en un momento de rebeldía y que ahora mismo se envolvía a ellos. Sí que cuando, en la peor etapa de todo esto, porque esto no ha sido un proceso fácil, ha sido muy difícil el proceso de estos dos últimos meses muy duros. Muy duros y de mucho machaque emocional que me ha venido de gente de alrededor que no te lo esperabas. Así, bueno, ha sido un machaque emocional fuerte que gracias a Dios me pilla fuerte. Y tuve la necesidad, la necesidad de volver a... me llamaba a volver a confiar, a tener esa fe que tenía perdida, a volver a acercarme a una iglesia, a meterme a escuchar a una misa porque me he dado tranquilidad y paz. Ya os digo que esto es mi texto personal. Mi madre, os he dicho mil veces que es muy religiosa, mi padre también, mi hermano, por ejemplo, no es tan religioso y tengo gente y amigas que no pisaría una iglesia ni por casualidad, pero bueno, cada uno en esta vida tiene que elegir lo que más le guste y lo que más le haga feliz. Y nada, eso. Y aquí estamos. Me he plantado a hablaros aquí porque me parece un lugar mágico. Lo acabo de descubrir. Creo que es un sitio muy tan... bueno, se oye el ruido de fondo de las piscinas, que eso es una lástima, pero si no es un lugar idílico en el que se oyen, pues se escuchan los pajaritos, los animales del campo y silencio, si no sería la bachata que está sonando. Pero bueno, pues nada, decíos eso. Esas son las novedades. Que estoy bien, estoy cansada. Supongo que muchas me veis la cara de cansada. Estoy cansada. Las que me siguen en el canal, que son de Calahorra, me ven todos los días y lo saben. Saben por lo que estoy pasando. Carmen García, Samillán, Ana... Ay, Maite y Sagrario, Milagros, no me acuerdo. La madre y la tía de Santi y Carmen Subero. Bueno, todos esos que me ven de Calahorra saben cómo estoy, saben el proceso tan fuerte. Ellos me han ayudado mucho. Parte de ellos son clientes, parte no. Y me ayudan mucho a hablar con ellos y sobre todo valoro mucho que me escuchen. Igual que yo he intentado escuchar a todo el mundo. Cada uno tiene su cruz a cuestas. Y bueno, supongo que en fiestas grabaré o no grabaré, no lo sé. No creo que vaya a un supermercado estos días. Daos cuenta que el 16 se empieza ya en mis últimos días, el 20 acabo. Van a ser días muy difíciles que bueno, tengo ganas de grabar. Son días de sensaciones, de quedarme para mí, de recibir las palabras de la clientela tan agradecida que tengo. Y de dar los últimos abrazos. Ay, cómo me cuesta esto. Y qué bueno que el 22 ya estoy libre. Como empiezan las fiestas intentaré grabar un poquito. Como os digo, me han regalado un fin de semana para que yo descansaría. Bueno, pues elegí el balneario de Arnedillo. Que os digo que está a 30 minutos de Calahorra. Es un balneario, es un hotel de cuatro estrellas con balneario. No he cogido tratamientos de masaje. Pensé que tengo acceso a las piscinas, a los jacuzzis, a los chorros, a varias cosas. Más pensión completa. Me voy con mi madre. Creo que a más nos hace falta un fin de semana juntas. Tenemos mucho de qué hablar. Puesto que todo este proceso de la tienda, de intentarlo durante seis años y demás, me lo estuve callando. Todos los problemas que tenía. No que se los quise contar a nadie de la familia por no preocuparlos. Y creo que fue un error. Y porque luego enterarse todo de golpe ha sido peor. Supongo que hacemos las cosas pensando en que no queremos preocupar a nadie. A la larga es peor. Es mejor cuando tengas un problema hablarlo. Y hablarlo bien. Y hablarlo con tu gente de confianza. Pero bueno, nada. Que os meto un rollo. Que seguramente os parece un rollo. Yo es que necesitaba hablarlo con vosotras también. Y que nada. Muchas gracias por acompañarme siempre. Que seguiré subiendo cosas más bonitas y más interesantes. Supongo que al canal que mi cara. Que mi cara no es la mejor del mundo. Lo sé. Pero que dentro de todo... Hola, buenas tardes. Hola. Dentro de todo, pues estoy tranquila. Estoy en paz conmigo misma. Y que todo lo que ha sucedido jamás lo quise hacer. Ni a malas, ni alrede, ni nada. Se andan las circunstancias así. Yo intenté todo a buenas. Y que hay veces que las cosas no salen. Y no tenemos que ni crucificarnos. Ni cabrearnos con nosotros mismos. Ni nada. Simplemente tenemos que... Cuando vemos que... Yo os doy un consejo que no lo he practicado yo en estos seis años. Cuando vemos que la cosa se pone complicada. Para no pensar. Ver si beneficio o no. Si queremos seguir intentándolo, por supuesto. Nunca hay que dejar de intentar hacer las cosas. Pero la vida te va llevando. Y todo te va poniendo situaciones. Si llega un momento en el que tienes que tomar una decisión. Tómala. Que da mucho miedo. Sí. Mucho. Pero es un modo que cualquier cambio es bueno. En algún modo. Y nada. Que sigáis lo que dice vuestro corazón. Que esta mucha desbanda más. Pero que al final hay que hacerle caso a este. Y... Y nadie que si te confundes. Si te equivocas. Y si caes. Pues que te levantes. Que para eso estamos hechos. Para que ahí levantarnos y aprender. Ya está. Que nadie fracasa. Y que el que lo intenta es el que fracasa. Pero lo intenta y es el que aprende. Así que nada. Que os dejo. Voy a disfrutar este maravilloso entorno. En el que pues hay fotos muy chulas. Aunque no sé si no me van a ir a sacar fotos hoy. Pues nada. Que espero que os haya gustado este vídeo. Esta súper charla un poco trascendental. Sobre cómo van las cosas. Que os mando un besito. A las que... Hay hermanas de verdad. Que no me salen mal. Bueno. A mis chicas. Carmen Subero. Carmen García. Mi Maripuri. Que le llamo. O mi Mariloli. Ya no me acuerdo. A Maite. A Sagrario. Es que no sé si Sagrario o Milagros. Ahora mismo me he liado. Maite. Santi. Sagario. Y si me he confundido. Y en Milagros. Pues lo siento. Que sé que me van a estar viendo. Y que esas personas me han ayudado muchísimo. Así que les mando un beso por tener gente tan maravillosa cerca. Que me ayuden y que me echen una mano. Así que nada. Me voy a... A ver qué hace este. Que está sacando fotos mi hermano. Y Maite se ha tirado para arriba. No lo hemos perdido. Pero bueno. Os voy a mandar eso. Un beso. Y a ver si así. Podéis ver. Ahí va a esperar. Que es que me he enredado aquí. El entorno tan maravilloso en el que estoy. Que eso os he enseñado la ermita. Pero por ahí está más monasterio. Y por ahí abajo vas al río. Chao, chao.